Bueno, miren, vamos a seguir introduciéndonos a lo que es este apasionante mundo de agua salada. Y vemos aquí que, miren, mesas y mesas de familias grandes que vienen a disfrutar de este balneario llamado agua salada. Y aquí ya vamos rumbo a la taza. Quiero llevarlos a la taza. Y un saludo para mi amiga Lourdes Lulú, que me decía, no fuiste a la taza. Sí, pues por ahí pasamos, pero no sabíamos que le decían la taza. Solamente creíamos que era, es un pozo de agua. Y sí está un manantial. Y miren, aquí hay mucha anona, muchas anonas. Mira, Tomás, ahí están las anonas. Mucha temporada de anonas, exactamente. Miren, aquí río arriba. O sea, lo más emocionante no son las albercas ahí, pero pues sí, mucha gente le gusta más albercas. Pero, este, es el caminar por este, miren, esta vereda, esta brecha, este camino. Que, este, nos vamos encontrando con todas las maravillas que tiene agua salada. Vamos a encontrarnos con la taza. Miren, seguimos caminando por esta vereda, esta brechita que nos va a llevar. Primero, a una poza que parece, pues no sé, un casito. Y que a la gente, pues le gusta venirse a bañar. Pero es una, es una como posita muy particular. Esto es lo que no hay que hacer, miren. Esto es lo que no hay que hacer. Dejar aquí el envase a la michelada con una lata. Eso es lo que no se debe hacer. Y no nomás en agua salada, sino en ningún balneario, señores. Pero miren, aquí, y venimos y está ocupada, está ocupada la posita esa que les dije. Porque, pues, este, híjole, esto es maravilloso, maravilloso. Y esto es lo emocionante. Por este caminito vienes al pasito, vas encontrando, pues, este tipo de diversiones. Y este tipo de pozas. Uh, nos ganaron la taza, señores. Nos ganaron la taza. Y es que esa posita se llama, te dicen la taza. Uh, uh, miren. A ver. Y, pues, miren, aquí está uno de los manantiales que, donde están haciendo el agua. Y ahí está la taza, la que nos decía nuestra amiga Lulú. Esta es la taza. Es un pozo aproximadamente de unos cinco metros de hondo. Y donde hay un borbollón de agua, donde están haciendo el agua. Y está muy emocionante. Y miren cómo se alimenta el río de borbollones. Miren cómo se alimenta el río de, de estos manantiales. Este río solamente se alimenta de estas aguas. Y vamos a estar viendo muchísimos, muchísimos, este, manantiales. No es uno, ni dos, ni tres, ni cinco, ni diez. Por eso este río, pues, es solamente alimentado de manantiales. Vean, la naturaleza está corriendo el airecito. Está muy fresco. Está muy rico. Y, pues, miren aquí. Estos manantiales están haciendo, pues, uso de, de estas maravillas, ¿no? Naturales. Sí, son. Bueno. Órale. Miren, ahí están aventándose a la taza, ¿eh? Y no se puede aventar unos clavos porque la, la circunferencia está muy cortita, pero sí se pueden aventar brincos. A ver quién es la que sigue. Órale. Y miren cómo la gente está dejándose de mí. Porque saben de lo emocionante que está, estos, este. A ver, ahí va, eso. ¡Ah! ¡Qué matata! Miren, ¿no? Y debe estar, pues, bastante hondita. Miren cómo la gente viene llegando. Y es que usted, pues, a la voz de ya deben de venirse. No lo piensan tanto porque si lo piensan, pues, no lo van a poder, este, hacer, ¿eh? Las cosas se hacen al momento o no se hacen. Miren. Esta es la taza famosa. La taza porque, pues, bueno, tiene, está redondita, tiene forma de taza, señores. Y aquí los, ¡eh! Ya que mis brincos y brincos. Órale. Vamos a continuar nuestro camino. Bueno, después de visitar la taza, de pasar por donde está la taza y no nos metimos, yo quería mostrarles, meterme, echarme un brinco. Pero, pues, está ocupado. Y esta es otra de las atracciones. La famosa taza. No se les olvide, ¿eh? Cuando vengan agua salada, pasar por la taza. Y aquí va el río, miren, ahí va el riachuelito alimentado de manantiales. Por eso el agua no puede estar de otro color. Debe estar limpia, cristalina. Porque es agua limpia. Y, pues, miren, de ahí donde estábamos, comiendo, almorzando, pues, aquí serán unos cinco minutos. Pero como vas parándote, viendo, vas despacito, pues, pero no, no, no está nada lejos. Caminas y hasta te sirve y te gusta esta caminadita. Mira, aquí es entre tierrita. Yo les recomiendo que se traigan chanclas. Porque aquí la tierra, como la arena, como en el mar, pues, está quema, ¿no? Está calientísima. Las piedras igual. Hay zapatos aqua shoes para que ustedes, adentro de la poza, dentro del agua, puedan andar con su calzado. Aqua shoes. Y aquí vamos a ir. ¡Me tropecé! ¡Ah! Me tropecé con una piedra por venir hablando, bueno. Y mero les venía diciendo que hay que usar zapatos precisamente para esto, para un tropezón. ¡Ay! Jesús Benito. Pero bueno, ya llegamos. Ya mero llegamos aquí otra vez a la barranquita donde vamos a pasar, ¿sale? ¡Órale! Ya casi llegamos. Pues llegamos a la otra playa. Y es que esto es lo que vas encontrando. Miren la taza. Ya encontramos aquí también otra posita, que es una playa realmente. Este, está hermoso, mucha gente. Aquí viene también a bañarse. Aquí se atora. Aquí se queda porque tiene una... Está bondito como un metro. Un metro, un metro diez igual. ¡Ah! ¿Qué? Menos de un metro o un metro. Este, está muy fascinante, muy hermoso. Miren esta cascadita. Este golpe de agua. Un golpe de agua, ¿no? Así lo vamos a llamar, este golpe de agua. Miren qué, qué bonito. Esto no lo va a ver usted en ninguna parte del mundo. Solamente aquí en agua salada, señores. Pues miren qué bonito y qué hermoso. Y vamos a pasar por aquel lado. ¿Sí les parece? ¡Órale! 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 Bueno amigos, aquí está mi amigo Tomás. Tomás, ¿cómo ves esta aventura? Profe, la verdad, como si me encontrara en las Amazonas, así es, porque mucha vegetación, muchas áreas verdes y además comentarles de que se ve como un río, pero no es un río, es un manantial. Es un manantial grande. Así es. Mira, aquí es otra curvita, donde hay una poza grande. Ya vimos allá en la entrada, que incluso le pusieron piedras como para hacer una pocita más. Aquí es una poza natural que mide, pues no sé, un metro, menos del metro, donde vemos a mucha gente en la auto más. Así es, disfrutando. ¿Lo recomendarías? De esta temporada de la calor. Sí. Y pues lo recomendamos que vengan aquí a este lugar, muy cerquita de Utsuko, pues nos hicimos una hora aproximadamente. Y pues se vienen rumbo a Morelos, llegando antes, donde está el retorno de Cuachitlán, ahí se meten a la derecha y ¿qué será de ahí? ¿25 minutos? 25 minutos. 25 minutos hasta este bonito y parecía un hermoso lugar aquí en Agua Salada. Está chido, ¿eh? Oye, espérate a conocer Poza Azul. Vamos para allá. Árrale, vámonos. Pues amigos, miren qué bonito, qué emocionante. Aquí, esta posita es otra de las positas que encontramos en el caminar hacia Poza Azul. Y ya encontramos varias. Y miren, encontramos a gente del estado de Jalisco que viene, pues que radican o vienen a visitar en el estado de Morelos y se enteraron de que aquí viene mucha gente del estado de Morelos. Señores, pues está muy, muy hermoso, muy bonito. Y miren qué chulada, ¿eh? Qué chulada. Gracias.